Soy Karen González y esta es una canción escrita por mí, se llama El estar junto a ti. Me desilusionaba, pues creía que yo nunca podría sentir esta dicha sin irla, se va a estar junto a ti, me dio mi vida. ¿Qué es lo que siento yo? ¿Qué es lo que pasó entre todos para cambiar? Y poder decirte te quiero, te quiero tanto. Y deberías saberlo, hermano, con tan solo un grano. Pues yo te quiero, te quiero tanto. Y deberías saberlo, hermano, con tan solo el velo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!